De lo le lo like, 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 de lo le lo le What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscateo, mi corazón no te rega se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam Tengo otro que me lleva a la disco a pegar Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy, la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste, se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja, mami, lleno es no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja, dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba, ya yo tengo pareja Estás viendo todo, estás aquí, ando haciendo un fila todito pa' mí Quiere negarlo, lo sé, ya entendí, estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam DJ súbelo, súbelo, porque ya, ya, ya tú sabes, te quedaste afuera, te boteé la llave, ahora tengo a otro y más rico me cabe, ya tú sabes amargo y el más rico y suave, ya te dije adiós, la nena se reveló, no te quiero man, el pasado se quedó, ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj, ahora me voy para tabajo y llego cuando quiero yo, yeah. Llora nene, llora, llora, todo el mundo tiene reemplazo, llora nene, llora, llora, eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 ram, pam, 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 no me busques que aquí no queda nada de nada, me hace ram, pam, 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 ram, pam, 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 Tengo otro que me lleva a la disco a periar DJ súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ súbelo, súbelo, porque Natina, 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 Natina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!